¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y aquí está el resumen semanal. Esta semana conocimos a la nueva incorporación de la 4T. Se trata del empresario Carlos Slim, quien de plano ya acudió a la mañanera a explicar cómo se resolvió el conflicto entre empresarios y el gobierno con respecto a gasoductos que vendrán desde Texas. El ahorro será de 4.500 millones de dólares a favor de la CFE y no habrá desabasto de gas en más de 20 años y a muy buen precio. Todos contentos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció cinco ejes de acción contra los feminicidios que incluyen botones de pánico en transporte público, también senderos seguros, MPs para mujeres, denuncias digitales, entre otras más. Pero también sabe qué propone? Crear un banco de ADN para identificar a los agresores sexuales y tenerlos fichados literalmente. ¿Cómo ve usted? Se desata la polémica por esto, eh? En lo internacional ya le decíamos que en la reunión del G7 se acordó un fondo de 20 millones de dólares de ayuda para combatir los incendios que destruyen la selva del Amazonas. Pues qué cree usted? El presidente brasileño Jair Bolsonaro condiciona aceptar esa suma, que la verdad es casi simbólica, a que Manuel Macron, el presidente francés, retire los supuestos insultos que le profirió y además que le dejen manejar cada centavo de ese dinero. Y mientras, pues que la selva arda, ¿no? Y cerramos con esto. Vea usted estas imágenes. Resulta que la cadena Costco abrió su primera tienda en China y mire nada más, como si estuvieran regalando las cosas. Miles de personas vaciaron la tienda que está ubicada en Shanghái. Se reportaron filas de hasta tres horas, no más para estacionarse. ¿Qué le parece? Es el consumismo del supuesto comunismo. ¿Qué tal? Ahí están algunos temas de la semana, pero a seguir para los próximos días las investigaciones por la terrible masacre en un bar de Coatzacoalcos en Veracruz y también el drama de los incendios en la selva del Amazonas y, ojo, también en los bosques africanos. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.